Bueno, yo lo que he dicho, lo digo con todas sus letras, el Partido de Acción Nacional reconoce la valía, la gallardía del ejército mexicano, el trabajo de la Procuraduría General de la República, de estas dos instituciones del gobierno de la República, reconocemos y aplaudimos la detención de este narcotraficante más buscado en el país y en el mundo. Sin embargo, la detención del capo no presagia la pacificación de este país. Exigimos que se actúe con esa prontitud, con esa certeza, en Michoacán y en Guerrero, particularmente en Guerrero, donde hace 72 horas aparecieron 20 cadáveres en fosas clandestinas. En Michoacán vemos que hay una mezcolanza de presidentes municipales, del comisionado federal y una serie de cuentos, pero fundamentalmente vemos incendiado Michoacán y Guerrero y exigimos la pacificación de estas dos entidades federativas. Exigimos la intervención de estas instancias, de estas instituciones de la República, en los municipios de Topia, de Canelas, de San Bernardo, de Indé, de Santa María del Oro y de Tamazula, donde tenemos la presencia de grupos, no, yo no diría en ningún sentido, diría que tenemos presencia de grupos armados. Y eso lo sabe, eso lo sabe, lo sabe el señor secretario general de gobierno, Jaime Farrale Zaracho. No, mire, yo tampoco voy a andar inventando cosas, y a usted le consta, yo he recorrido el Estado, le he dado vueltas, no he tenido problemas, pero he tenido muchísimas quejas y denuncias de la presencia. ¡Gracias!